La legislatura de Río Negro tiene un nuevo portal web diseñado en base a un seguimiento de las interacciones habituales del uso que le dan a esta herramienta distintos grupos de interés que permite darle simplicidad, facilidad de uso y transparencia de la información de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública. El rediseño se orientó en mejorar la navegación pero la estructura interna fue pensada para que perdure más allá de los cambios estéticos que puedan surgir a futuro. En este sentido, se desarrollaron accesos específicos para el personal y se implementó la digitalización de recibos de sueldos y licencias. La renovación surge del área de informática en un trabajo integrado con los sectores de digesto, legislativa, comunicación y administración, entre otros. Las primeras mediciones de Google dan cuenta de un notorio cambio tanto en la cantidad de enlaces rastreados como en la calidad de los mismos. Los tiempos de respuesta y la velocidad en el procesamiento de los contenidos lo que se traduce en una navegación más fluida para todos los usuarios.